No me gustan los pitos a ningún himno. ¿Y aunque los hooligans antes se hubieran destrozado un poco la ciudad? Tampoco me gusta que los hooligans destrocen ninguna ciudad, ni los hooligans ingleses, ni los españoles, ni que piten al himno español, ni al inglés. No me gusta ese tipo de comportamiento. Me gusta que la gente vaya al fútbol a divertirse y a pasarlo bien. Pues yo creo que, hombre, evidentemente los grandes no quisieran pinchar o empezar dubitativos, pero yo creo que para la liga es un aliciente, que esté todo compacto, que todos tengan posibilidades y estén luchando con los de arriba. Y bueno, yo creo que estamos viendo una liga muy competitiva, de momento, ya veremos en el futuro, pero de momento está siendo muy competitiva. Bueno, que los dos grandes de nuestro país no hayan tenido el mejor comienzo yo creo que se retroalimentan. Es bueno para el Madrid que el Barça no vaya bien y para el Barça igualmente, que el Madrid no tenga una buena dinámica. Al final yo creo que en los grandes clubes se fija mucho en el día a día particular. Es verdad que siempre mirar de reojo un poco a lo que hacen los rivales directos, los que pueden ser rivales directos en los objetivos finales. Y para el Barcelona y para el Madrid son dos rivales directos uno de otro. Bueno, no, no lo entiendo porque yo me considero todavía profesional y no me gustaba en mi época, me sigue sin gustar ahora. Tendemos a tener muy, muy poca paciencia. Es verdad que lo que se requiere de los grandes equipos y de los grandes jugadores es que estén al máximo en cada competición y cada partido, pero es entendible que los profesionales tengan malos días y que los equipos tengan malos momentos. Y yo creo que, bueno, es un mal momento de los dos grandes, pero siguen arriba. O sea, que eso es lo bueno o la lectura positiva de esta situación. Sí, son cosas que yo creo que no tienen explicación. Nosotros tampoco podemos dar una explicación clara. Son rachas. A mí muchas veces me han preguntado de las rachas de los delanteros. Pues de eso sí puedo hablar, porque he tenido rachas positivas y rachas negativas. Y ni tú mismo eres capaz de explicarlo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tanto que Barcelona o Real Madrid no tengan su mejor comienzo, que tengan tres, cuatro partidos con tropiezos, no es algo habitual. Pero bueno, en el futuro puede ser algo también normal, ¿no? Y eso quiere decir que el objetivo de la liga de internacionalizar, de que todo sea mucho más compacto y que los equipos vayan subiendo, los de nivel medio, digamos, al final hace más competitiva la temporada. Y los equipos grandes, pues, no van a ser esas ligas de 110 puntos tan fáciles para ellos, ¿no? O sea, que bueno, para la liga yo creo que es bueno. Tiene los goles. Lo más obvio y lo más normal. Pero como he dicho antes, suele pasar que hay momentos de la temporada que la pelotita no quiere entrar y lo importante es que se generen oportunidades. Yo he sido delantero del Madrid y lo que más me preocupaba era cuando había un momento donde no se generaban ocasiones. Cuando se generan ocasiones yo creo que no hay que estar preocupado y el gol llega siempre. Yo no he oído nada en contra de Lopetegui y de los jugadores. Eso es una suposición, ¿no? Bueno, pero es que eso de mucha gente dice... ¿Quién dice eso? Yo no he visto nunca ningún jugador tener ningún problema con Lopetegui. Y eso es una cosa que, bueno, que está en el aire, que puede ser de los medios de comunicación, pero mientras los jugadores no salgan a rueda de prensa o a decir el entrenador está a lo cual, yo creo que el respeto por el entrenador es la figura visible de un vestuario y de un equipo. Y Lopetegui lo es para lo bueno y para lo malo. En el momento que saliese el capitán dudando de lo que puede hacer Lopetegui, entonces sí habría que preocuparse, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Vale, gracias. Vale.